Vamos a hablar de las nuevas declaraciones del líder integrante de los Carcas y Niel Chaparra esta vez pidió apoyo a la candidatura de Evo Morales. Esto, claro, ha generado diferentes repercusiones en el país. Hoy somos un pueblo fuerte, tenemos una economía muy fuerte, la Argentina se derrumba, se cae, el Brasil se cae, todo se cae a nuestro alrededor, nosotros seguimos bien parados. Gracias a nuestro hermano presidente. Los opositores cuestionaron la nueva posición que asumió Elmer Hermosa, integrante de los Carcas. No esperen que los hijos se apiaden de las provincias, de los cantones de nada, por eso no se equivoquen, no tienen que apoyar a los partidos de derecha. Aquí en Capinota todos absolutamente vamos a votar para respaldar a nuestro hermano Evo porque así vamos a progresar. Jimena Costas cree que el cantante emite estas declaraciones para congrasearse con el presidente Evo Morales con el fin de buscar una candidatura. De que quieren que la yuncucracia siga operando. El señor Hermosa puede apostarles que debe querer ser candidato a gobernador en Cochabamba. Entonces para ser candidato a gobernador se está mostrando y tiene que estar de amarahuatos y de chupatetillas para que el presidente lo ponga como buen yuncu. Oficialistas creen que las obras que hizo el gobierno hace que varios cantantes y otros apoyen a Evo Morales. Que el movimiento indígena originario, campesino, un hermano aymara quechua haya asumido como gobierno y haya hecho realidad muchos sueños y anhelos de un pueblo como el Estado Bolívar.